¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Detrás de la Fama. Este es un espacio para relajarnos, tomarnos unos botiquines platicadores, pero sobre todo, estamos aquí para conocer un poco más de la vida e intimidad de nuestras celebridades favoritas. El día de hoy tengo a una persona aquí a mi lado derecho, un invitado muy 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 pedido por su público. La verdad me da mucho gusto poder tenerlo aquí en el estudio. ¡Démosle una calurosa bienvenida al viejón de recetario de los plebes! ¡Así que gracias chavalada! ¿Cómo andamos? ¡Así que gracias a vos te comienes! ¡Oye mijo! ¡Dale esto! ¡Ay por que me traigas unas caguamitas! Te pones unos chicharrones y un paquete de frutilupis y le vas a dar aquí a la muchacha para que se quede con la feria, ¿no? ¡Así que gracias mija! ¡Qué elegante! ¡Qué bonito lugar! ¡Ay déjame como el paquetón de chico porque lo traigo bien gordo! Claro que sí, tú ponte cómodo, estás en tu casa. ¡Qué rico tenerte aquí y poder platicar contigo viejón! ¡Gracias, gracias mija! ¡Gracias a ti! ¡Y rica la botanita que me tocó ahorita en la entrada! ¡Ay chiquito, ahorita me voy a dar un atascón con el chicharrón de puerco! Hoy estamos aquí para conocer un poco más allá sobre lo que te venotas, cuenta y dice de ti. Pero antes de empezar, ¿con qué te gusta agarrar la peda viejón? ¡Jaimito! ¿Qué te gusta tomar viejón para que Jaimito te lo traiga? ¡Mijo apúrate! Tenemos invitado especial, te dije que te apuraras. Te dije que a los cuatro tenías que estar aquí puntual. Ay, perdón, ¿eh? Pues mira mija, a mí me gusta mucho la gualoca, el tepache casero, el vino de guacamaya. Pues tú sabes que uno es más corriente que la guita animalito, entonces uno le entra a todo. Es todo terreno a uno. Pida lo que quieras, aquí tenemos lo que quieras, ¿eh? Por eso nos amanamos, ahorita va a venir el Manuelito con el seisito que le pedí. ¡Excelente! Bueno, lo que Jaimito va por las bebidas, ¿qué te parece si nosotros comenzamos? ¡Claro que sí, mija! ¡Ándale a la greña! Y arrancamos con la primera pregunta que nos manda el público. ¿Quién es el viejón? Pues mira mija, el viejón es un hombre humilde, trabajador, honesto. Que de muy morrito se enseñó a ser independiente. Yo tenía ganas de salir adelante en esta vida porque yo veía mucho a mi mamá batallando ahí, sacándole el sello de los calzones de mi papá y los míos de los de mis hermanos. Y la verdad que yo dije, yo quiero salir adelante. Esta vida no es para mí, yo quiero ser un hombre de bien. ¡Claro! Entonces yo me fui para la ciudad, empecé a vender tamales, coricos, machacas, porque mi mamá me los hacía. Y ahí empecé, mija, empecé a echarle chingazos a la vida y empecé a salir adelante. Por ahí empezó mi gusto por la cocina. Y para darle un poco más de sentido y contexto a todo esto que tú me platicas, ¿de dónde viene el viejón y a dónde quiere llegar? Pues mira, mija, el viejón es un hombre que viene del rancho de Piscoloyo a un... Es un ranchito que está a la vuelta de Bayerawato allá en Sinaloa. Por si no lo conocen, para que hayanlo visiten, estamos aquí con toda la plebada de glones. Nosotros queremos llegar a las grandes líneas de los negocios porque ahorita... De hecho estamos en pláticas con Jenny Versace y Dolce Gabbana. ¿Qué? Están pidiendo mucho la piel de culo de bobito, la de párpado de cocodrilo y pezuña de avestruz para unas nuevas botas que van a sacar en la temporada 2022. Y pues estamos en pláticas ahorita ahí con ellos, estamos haciendo negocios. También estamos peleando con una tamalería ahí en Culiacán llamada Doña Pelos, que la va a manejar la porna y pues ahorita andamos ahí puro tamal gluten-free. Por supuesto. Ah, y se me andaba olvidando también, tenemos un canal de YouTube, para que vayan y lo chequen, ahí subimos un chico de recetas de mariscos, fast food, comida mexicana de tocho morocho. Ay, para que vayan y echen el ojo. Qué bueno que me tocas ese tema, fíjate, porque justamente es lo que yo te quería preguntar. ¿De qué trata tu canal más o menos? A mí me encanta mucho el marisco, porque yo siempre que paso por una marisquería me pongo como pinche soldado de la Guardia Nacional con el rifle bien parado. Ay, Jesucristo Benito. Entonces nuestro canal se trata más que nada de eso. Es de marisco, de comida sinaloense, fast food, y más que nada la comida sinaloense, ¿no? ¡Pues lindo! Nos encanta la peste camarón. Tú como creador de contenido, youtuber, celebridad, empresario sobre todo, cuéntanos, ¿qué youtubers o con qué canales de YouTube son con los que más te llevas? Ahorita tenemos una amistad muy entrañable con dos camaradillas por ahí. Ajá. Una es Grisel, aborico arremangada, que tiene un canal de cocina que se llama Qué Maravilla Viaja y Cocina. Saludos, vieja. Ahí te dan un besito donde estás arremoliendo el cuero. Y otro compita que se llama Arturo Lorenzo, que tiene un canal de cocina que se llama Arturo al Punto. Compita es un español bien a todísima madre con el que andamos haciendo unas colaboraciones por ahí. De hecho, me estás marcando el cabrón, sí. Déjale contar a tu me hija, por favor. ¿Qué pasa, mi niño? Oye, tío. ¿Cómo andamos? Me necesito urgentemente. El otro día conocí a una chavala de México, de allí de Sinaloa, un monumento, un espectáculo, tío, ya te lo enseñaré. La cosa es, estábamos en el salón dándonos cariño y nos pilló su padre ahí en pleno acto. Y la tía me dijo que es un buchón, que yo eso no sé lo que es, pero lo único que sé es que el tío me dijo que si me volví a ver con su hija, que me iba a tablear el culo, bichi. Que yo no tengo ni idea de lo que es, pero me asusté y salí corriendo. Ayúdame, dime algo, dime qué puedo hacer. Sí, 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 ya sabes que sí, mi hijo. Yo de verdad, ayúdame, que estoy desesperado. Pues debes chancita nomás, ahorita es que se se ocupe aquí esta mujer y ahorita le he hecho el rejole. ¿Cuánto te la sale? Yo mira, si quieres te mando su WhatsApp y lo arreglas tú con ello y le dices que yo soy buena gente, que yo es que no quería hacer nada malo, que no quería faltarle al respeto. Así, así me gusta, ándale pues. Pero tío, por favor, ayuda, que tú eres de allí y tú te sabes manejar mejor en estas situaciones. Te arregreso la llamada pues. Cuando puedas, dime algo, un abrazo, tío. A ver, pues eso por la sombrita, pues, vaya. Perdón, mija, eh. Ay no, no te preocupes. Y pues, son pocos amigos, mija, pero pues no vale calidad y cantidad. Estos plays son puras cajetas de selaya, mija. Pura calidad. Estaban cienazos con nosotros los pleones. Y no es por meter cizaña, pero mira, como decía mi tía la Chonita. Amigos, contados con los dedos de las manos y hasta dedos te sobran. A huevo, a huevo, te apreste el hocico. Y bueno viejo, pues ya entrando en confianza. ¿Le puedo tomar un traguito, mija? Tómale, tómale. Es que ya me estás agarrando a ser de la mala. Tómale, estás en tu casa, que no te dé vergüenza. Si no es indiscreción, claro, me gustaría que abrieras tu corazón y que nos contaras. Claro, mija, yo tomo lo que tú quieras chiquitita. Música triste, Jainito. ¿Cuál ha sido tu mayor batalla en la vida? Fíjese, mija, que me hizo recordar un momento muy triste de mi vida con una morrita bien interesada en el rancho. La Floripondia, si eres tú. Acuérdate, cabrona. Fuiste mala con mi corazón. Fuimos a la feria ganadera del pueblo. Entonces yo nomás traía 20 pesos y fui a... La quería invitar un cevichito de camarón. Y resulta que no me alcanzaba para el ceviche de camarón. Me alcanzó por una salchicha. No, sácate la chingada, pinche vato piojoso, me dijo. Y le dije, mija, es para lo que hay. Yo valgo por lo que soy. Y el amor de la Floripondia me dijo, no, mija, sáquese la chingada. Entonces es fea la pobreza, hija, la verdad es muy fea. Entonces empezamos a echarle chingazos a la vida, echarle ganas, empezamos a triunfar. Y mírame, aquí estoy en su programa. Floripondia, ya te la p***aste, mija. Ya no me vuelvas a buscar. Qué triste es esto, mija. Tranquilo aquí, te entoma, mira. No te preocupes. Mira, esto es tu espacio. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríete. Aquí nadie te va a juzgar. Ay, cabrón, grita. Me puse a vender unos chilitos con agua chile. No, hombre, mija. Me enchilé todo el pinche ojo. Ay, no. Ojalá esta entrevista pudiera continuar. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y tengo que despedirme de ti. No, hombre, mija. No me digas eso. ¿Cómo va a ser así? Bueno, ni pedo. Así la dejamos, pues. Fue un gran honor tenerte aquí. Yo sabía que esta entrevista iba a ser todo un éxito. Claro que sí, mija. El honor es todo mío, ya sabes. No me queda nada más que decirte que eres un ejemplo a seguir, viejón. Si algún día necesitas de un amigo, aquí estoy yo. Afirma, mija, afirma. Si algún día no tienes con quien ir a los marisquitos, pues también estoy yo. Para ir a dar la vuelta, a comprar un elotito, lo que tú quieras, viejón. Yo me dejo consentir. Pues ahí luego te invito, un marisquito, un caponcito para que peles. No sé si quieres agregar algo más, viejón. No me queda más que decirles más de nuestro canal, suscríbanse, denle like a todos nuestros videos y estén pendientes para todas las novedades que vamos a estar subiendo. Bueno, pues ahí lo tienen. Y recuerden, plebes, si la vida les da limones, pues háganse un aguachile. Buenas noches y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!